Hola amigos, estamos en otro nuevo video de Jacoba Day, digo, el Crack 10, y hoy vamos a jugar City Smash. Y bueno, lo que hoy vamos a hacer es... Hoy vamos a destruir las ciudades que hay en el pueblo nacional. ¿What the? Si sabían que el pueblo nacional les supervió. No estoy haciendo nada, se está destruyendo el mundo. Amigos, estoy siendo cubrido. Amigos, nuestra misión, comandante, su misión es destruir los aviones que lo intentarán atacar. No, 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 yo por ahí no paso. No, comandante. No, yo por ahí no paso. Vamos a ir destruyendo torretas. ¡Vamos a mandarlo! ¿Destruimos? Creo que sí lo destruimos. ¡Lo destruimos! ¡Sí lo destruimos! Bueno. Ok, amigos, el día de hoy vamos a hacer esto. Bueno, hoy vamos a intentar destruir esta base militar. Ok, no pude. ¡Gracias al mundo! Y creo que vamos a intentar ponerle una dinamita a un carro. ¡Gracias al mundo! No me dan ganas de detonarlo, así que... ¡Ah, me acordé! No me acordaba. No me acordaba que lo... ¡Oh, lo puedo controlar! Cuidado con el satélite, no lo dañes. ¡Shifteo, shifteo como en Minecraft! ¡No te caigas! ¡Oh, no se ha caído! ¡No se ha caído! ¡No se ha caído, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído! ¿Y tú? ¿Tú tampoco te caes? ¡No, ya, 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 ya! ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Dios, Dios, no, 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 no. Dios, 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 Dios puedo hacer la explosión bueno, quité las dinamitas pero, bueno algo extraño está pasando a ver, ¿qué pasa con esto? a traer mucho vaso de ahí amigos, qué caca a ver, bueno, vamos a usar el man no, 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 no no, no es un agujero negro súper masivo pura masa es lo que consumiste en viejo deja de consumir pura viejo bueno, ¿qué vamos a hacer? no, no la fiesta del hongo la vida que amigos, 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 amigos este video está un poco aburrido así que vamos a hacer fiesta ve, ve, ve fiesta, fiesta fiesta, fiesta fiesta vamos a divertirnos un poco con fiesta, fiesta 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 amigos hoy no está Leonardo pero, les pido por favor que se suscriban a mi canal de aquí va un millón falta mucho solo se ha suscrito uno y otros dos Necesito que por favor se suscriban, me ayudarían mucho a seguir haciendo videos como estos. ¡Ple mi, ple mi, ple mi gay! ¿Qué? ¡Ple mi gay! ¡Ple mi, ple mi gay! ¡Ple mi! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ple mi! ¡No! ¡Ah! No, ¿qué es eso? No, 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 no Esto acá, esto acá Pleumi, plemi Plemi, plemi, Gey Plemi, plemi, Gey Bajo la tierra Sí, bajar la tierra Plemi, plemi Plemi, plemi, Gey Plemi, plemi, Gey Bueno, ya, ya, se ha acabado la fiesta Vamos a ir a Estados Unidos No grabé Amigos, lo siento, estaba haciendo un corte horrible Que no me haré Porque las naves están como bobas What? Ok, bueno, ya, ya Había hecho un pequeño corte y yo no quería hacer ese corte otra vez Pero bueno, así es la vida Bueno, vamos a seguir jugando al Minecraft destructivo de la vida Estaba felicitando a todos Pero bueno, la fiesta Pluma Gay inicia ahora Bien, seguimos, esa propaganda es fea Bueno, lo primero que va Sale un robot del piso y vamos a destruir toda pata A pata limpia destruimos la ciudad Vamos, vamos, vamos Toma Soy una gigantesca araña Encima Uy, porque hay un mapa ahí Soy una araña gigante encima de unos edificios Que muere, 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 muere Sí, es tu turno, amigo Ah, no, aquí te voy a escalar No, aquí te voy a escalar ¡Oh, amigos, amigos, amigos! ¡Qué satisfactorio, amigos! ¡Qué satisfactorio, amigos! y 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 la única manera de destruir esto es con la que ya todos y 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 todo sale mal en los videos como estos sale todo así como una caca 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 tururú tururú turururú turururú es un día de alegría y felicidad navidad navidad tóxica navidad es un día de la muerte y felicidad y felicidad y felicidad y felicidad y felicidad la vida es así y yo no sé por qué no lo puedo detonar no lo puedo detonar adiós amigos espero que les haya gustado este video si no también voy a grabar otro suscríbanse que me ayudan a crear contenido por favor y bueno hasta la próxima y bueno hasta la próxima otra vez suscríbanse adiós adiós otra vez